Los medios digitales y con su tipo de contenido han ido moviendo las barreras de los diarios de papel. Hoy día los diarios se arriesgan un poco más con sus contenidos en cuerpos de reportajes, se arriesgan más en sus contenidos visuales, en fin, o sea, ellos entienden que hay algo sobre ellos que está pendiendo y que es complejo, pero no está resuelto. Y lo otro que no está resuelto y me parece súper interesante es la influencia de las redes sociales en los medios de comunicación y aquí en todos. Eso tampoco está resuelto y sí que hay una tensión importante. Porque hay varias lecturas, las redes van a reemplazar a los medios. ¿Qué son las redes hoy día para los medios? ¿Cuánta información hay en las redes para los medios? ¿De qué manera los medios ocupamos las redes a las redes sociales? Creo que todo eso está en tensión todavía, todavía no lo solucionamos. Nosotros tratamos de que la gente participe a través de nosotros, pero con sistemas todavía súper rudimentarios, que es como leer los Twitter. Eso es bien rudimentario todavía, es como muy básico. Pero ¿cómo van a dialogar? ¿De qué manera? ¿Va a haber una pauta en algún momento conjunta? ¿O qué va a ser más popular? ¿Va a ser abierto? O sea, hay varias cosas que me parece que deberían estar, que están pasando hoy día, pero no de una manera, que están pasando como en forma experimental. Uno ve que los límites se van corriendo, pero todavía están en bastante tensión. Todavía. Perfecto. Bueno, Gracias.